Hola, me llamo Juana, tengo 47 años, soy de Casa Bermeja, España y tengo cáncer de colon recto, etapa 4. Muchas gracias por vuestro apoyo y por vuestras donaciones, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias. Y hoy os voy a hablar del trayecto hasta ahora, de todo lo que hemos ido haciendo. Lo que hemos ido haciendo desde que el oncólogo me dijo que la quimio paró de funcionar y el cirujano dijo que no me operaba ni me ponía tratamiento. Eso fue en septiembre. Entonces empezamos a buscar, tanto como en España, en Europa, incluso en Japón, diferentes tratamientos, tratamientos como inmunoterapia e incluso ensayos. En España pregunté en diferentes comunidades, en diferentes ciudades, en diferentes hospitales y la única respuesta que tenía era o el tratamiento es igual que en Inglaterra o simplemente no contestaban tratamientos. No me decían nada. También hemos estado mandando en clínicas, en clínicas de ensayos, donde hemos visto que están haciendo estudios sobre lo mío también. Y bueno, escribí a varias clínicas de estudios y me dijeron lo mismo, que no había nada para mí, que no había inmunoterapia para mí, que de momento no había ensayos para para lo mío. Igual en España, en diferentes ciudades escribimos y y nada. Entonces, sí, hemos estado por todos sitios intentándolo, por la seguridad social, por privado y tal, hasta que una amiga se puso en contacto con la Asociación de Cáncer de Peritoneo en España y a ellos le dieron el correo electrónico de una doctora, de una cirujana especializada en cáncer de peritoneo. Me puse en contacto con la doctora esta, le mandé un correo explicándole mi situación, le mandé los resultados del escáner y a las 24 horas tenía contestación de ella. La contestación era que ella no veía por qué no ponerme tratamiento, que el momento de darme tratamiento era ahora, porque mi órgano está bien y estoy fuerte. no se puede dejar más tiempo porque, bueno, como ya sabéis, se puede ir a otro sitio y empezar a dañarse los órganos. Entonces, me dijo que ella sí que me trataba con pipa y si veía que no había mucho cáncer, me operaba también. También me dijo que lo que ella había visto parecía que el cáncer primario no venía de colon, que venía de la anilla de apéndice, que es un cáncer muy agresivo y que si viene de la anilla de apéndice, ella está libre para hacer tratamiento o operar todo y tal. Entonces, esta doctora, pues a mí, vamos, me había visto una vuelta y me hicieron los ojos todo y era como, ah, hay una esperanza, hay una esperanza. Ella me está diciendo que sí que ella me lo pueda hacer y tuvimos una entrevista con ella también y la verdad que la entrevista súper bien. O sea, no explicó, no explicó cómo, cómo va todo, ¿no? Entonces, no explicó el pipa, que sería el tratamiento que me tiene que poner, si me lo pone. Y el tratamiento se trata de la quimioterapia en spray, te la ponen, la ponen directamente en el abdomen, ¿sí? Y así sería cada seis, cada seis semanas te lo ponen en el spray ahí, junto con otra quimioterapia también tendría que ser. Y luego la operación se llama IPEC y entonces es una operación que sacan todo, sacan el piptoneo, no sé, bueno, sacan todo, todo donde hay tumor y luego te ponen la quimioterapia caliente dentro, te dejan como odor así con la quimioterapia dentro y luego luego la sacan y ya te cierran y ya se supone que estás libre de cáncer, ¿no? Ojalá. Y entonces, bueno, parece ser que la quimioterapia caliente termina quimando las células cancerígenas y tal. Entonces, yo espero que el día 10, que tenemos ya cita, el día 10, así que eso es una súper, súper buena noticia. Ella nos ha dado cita para el día 10 para hacer la paranoscopia y para hacer la camarita por dentro. Entonces, va viendo, va a ver ella si hay tanto cáncer o no hay tanto. Entonces, depende del cáncer que tenga, me haría el pipac y si ve que no hay tanto cáncer, decide operarme para el día 16. Así que esto es un poco toda la historia, ¿vale? Y bueno, sí, hay algunos que se preguntan, ¿por qué no se va la seguridad social, a la pública y tal, no? Simplemente porque he estado en contacto con ellos y no me dan la alternativa. Y la única puerta que he visto abierta ha sido la de esta señora. Así que, súper buenas noticias y gracias a todas las donaciones que se han hecho y que todavía necesitamos alguna, voy a poder tener esa operación. Ojalá que sea que me pueda operar. Vamos a cruzar todos los dedos y poner toda nuestra energía en que sí, en que sea la operación. Y terminar con esta pesadilla porque, desde luego, es una auténtica pesadilla. Llevo ya un año y ojalá, ojalá salga. Os dejo aquí abajo, como siempre, el crowdfunding, la campaña donde se puede donar. Y vuelvo a decir, muchas gracias por vuestro apoyo y muchas gracias por estar ahí. Y muchas gracias por ver el vídeo. Y si necesito, si la operación, si la doctora decide que necesito tratamiento y luego operación, necesito recaudar 50.000 euros. Estamos en camino, estamos en camino, lo conseguiremos. Y si dice de operar, si dice de operar, serían 26.000 euros. Así que, crucemos dedos, que sea operación, que sea operación el día 16. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en la próxima. Ya os iré contando. Y darme un dedito arriba. Venga, gracias. Hasta la próxima. Gracias.